Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo motoblog, mirar quién tenemos por aquí, ha vuelto, ella ha vuelto, sí, por fin después de pues más de dos años sin subirse a la bestia, hemos decidido dar una vueltecita, está Sofía bien cuidada y digo hostia pues vamos a hacer, mientras que tengo que grabar diferentes motoblogs, vamos a hacer una salida aquí a Montserrat a disfrutar de este precioso paisaje y nada, contaros las novedades, así que después de la intro, comenzamos! Bueno pues hoy es el fin de de la roadiebook, otra roadiebook donde no he podido ir, hace nada, son las cinco de la tarde, hace un ratito que he salido de trabajar y digo he llegado a casa, hemos comido y digo hostia tengo ganas de salir en moto, digo que tengo que grabar un par de motoblogs, así que tengo pendientes de hacer y digo le he dicho a mi mujer, a Patrick, que si se quería venir conmigo y me ha dicho que sí y digo hostia pues ya aprovechamos y vamos a un sitio bonito que por aquí por esta zona de aquí de Montserrat hay unas carreteras que son realmente bonitas y mirar lo bonito que es, encima está así como nublaete con niebla, está ideal para hacer un buen motoblog y nada hace como pues desde que estaba embarazada ella de Sofía de unos dos o tres meses que no se montaba en la moto, así que ya ha llovido bastante y nada a ver las sensaciones que ella tiene, yo le compré toda la ropa, el casco, guantes, pantalón y lo tiene prácticamente nuevo, lo único el casco que lo tiene un poquito jodido el casco, que has hecho con el casco di, cuenta cuenta, nada pues el casco pues que llovió mucho lo dejó dentro de, bueno dejó los guantes dentro del casco cuando había llovido y se destiñó todo en la pantalla y luego pues para limpiarlo no sé qué coño intentaron hacer que se ha comido todo lo que es el plástico de la visera y está para tirarla, nos dimos cuenta pues hará dos o tres semanas así que imaginar que desastre así que nada me toca pedir una nueva visera de este del Scorpion no sé si el 910 o algo así no lo sé y nada aquí estamos disfrutando de esta carretera que si lo hacéis a esta hora así sobre la tarde está espectacular porque no te encuentras prácticamente a nadie y puedes disfrutar del paisaje y de una carretera perfectamente asfaltada y nada vamos a ver si nos tomamos aunque sea un cafelillo ahí arriba y yo le quito las telarañas a las ruedas que solo las estoy utilizando para ir a trabajar y nada se me están quedando cuadraditas cuadraditas bueno desde que llegué del viaje que no que no salía a grabar con la con la moto así que ha pasado bastante bastante tiempo ya estamos a hoy es 1 de septiembre además de más de un mes y medio sin tocar las cámaras y nada tengo que cargarlas otra vez que ya no me acordaba donde tenía las cosas un pequeño desastre y qué bonito es esto hay que de suerte tener esto aquí al lado de casa a 40 kilómetros de donde yo vivo poder acercarte aquí ya sea en la moto o sea en familia realmente espectacular y ya está está apretando ya en las costillas se pone nerviosa cuando hay mucha curva ya se pone nerviosa mirar mirar qué vistas estás y la pregunta es cómo cojones hicieron el monasterio ahí arriba de todo en aquella época porque no sé cuántos años tiene ahora daremos un paseo pero mirar si lleva tiempo esto aquí yo he venido una vez solo creo y no era hace muchos años a lo mejor hace tres o cuatro años que vine o ni eso porque ya había nacido sofía bueno pues tampoco parece que haya mucha gente porque esto la última vez que viene estaba a rebosar de coches bueno pues llegamos pero qué barba llevo de loco pues aquí estamos en monserrat y nada vamos a hacerle una pequeña entrevista a patrick con una única pregunta aquí has echado esto de menos me iba apretando las costillas luego diciendo no corras no corras tengo miedo soy la miedosa y nada hace un fresquito por aquí arriba espectacular vamos a dar un pasito por aquí nos daremos un café y de vuelta a casa bueno chavales nos vamos de aquí mira que hay sitios para pasar tiene que pasar por aquí todos hemos merendado bien a gusticos y ya toca volver pues nada echaba de menos esto de cogerme la moto con la mujer irme donde me apeteciera una niña pequeñita pues ha sido difícil esto ha sido la primera vez que hemos ido sin sofía a algún lado en más de unos dos años que va a cumplir a ahora un poquito cumple dos años sofía así que hace más de dos años que no nos tomábamos nada nos hemos saltado eso no sé si se si será ilegal o no pero bueno un motoblog más contando la vuelta de patrick la fiera de la carretera a ver si se saca el carnet que xavi está en ello y nada nos vamos todos en familia cada uno con su con su moto sería fantástico y nada ya sólo tocó a despedir el vídeo de hoy y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo dadle al me gusta si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos la semana que viene chicos hasta luego disfrutar de estas vistas anda que no que bonito es esto mediros carretera que sube al monasterio de montserrat 100% recomendable adiós no